A lo que dice el fiscal Omar Legal tras la intervención de una financiera. Estamos todavía en un estado incipiente de la investigación, pero lo conducente es de que habría ciertos indicios que darían cuenta de una posibilidad de hechos punibles. ¿Se quedaron depósitos específicos a nombre de él y de cuánto ascendería el monto? Bueno, en realidad los montos son muy grandes. Entonces, es lo que vamos a llevar a analizar, por darte un ejemplo, Blanca, en un día en particular, que es lo que trazamos, él realizó un depósito de un millón de dólares, por ejemplo, en un solo día. Hablamos de millonarios, depósitos y transacciones del mismo en esta entidad y en otras entidades que evidentemente todavía no la podemos decir por una cuestión de sigilo de la investigación, pero que a priori se establecería como tipología de lavado de dinero. ¿Al nombre o de alguna empresa específica, ese dinero sigue depositado acá? ¿Se comunicó a la CEPRELA? En realidad hay movimientos importantes. Justamente todavía no podemos dar conclusión sobre el origen de ese dinero, por un lado, y tampoco dónde estaría hoy día. Pero sí, también contestando la pregunta, tenemos que recordar que esta causa se inició a partir de un informe de inteligencia de la CEPRELA. ¿La financiera no informó de este movimiento sospechoso? Bueno, en realidad tenemos que hacer un paréntesis ahí y ver caso por caso qué es lo que reportaron ellos como operación sospechosa y qué no. Lo que ahora nosotros vamos a corroborar es justamente hacer la línea de trazabilidad del movimiento de dinero que tuvo el señor Luis Arza, su empresa y gente allegada al mismo. ¿Y qué periodo de dólares era a su nombre, el nombre de Luis Arza o de sus empresas? Estaba depositada tanto a nombre suyo como a veces a nombre de sus empresas también. ¿En qué periodo? No, en realidad nosotros abarcamos siempre el periodo investigativo, vamos a sacar los últimos cinco años de esa información. ¿Pero el depósito en particular de los un millón de dólares, en qué momento se dio? Porque decía que se dio un caso particular que lo hizo en un solo día. En el 2021, pues. ¿En el momento antes de ese fuga? Sí, mucho antes. Todas las transacciones son anteriores. Posteriormente a eso, él ya no tuvo ningún movimiento financiero, si bien las deudas siguen. ¿Por qué en el año también está? Todavía no podemos sacar una conclusión sobre eso. Nuestra hipótesis inicial no es esa, pero como digo, no podemos descartar nada en este momento. ¿Van a continuar los operativos? Por el momento, este es el último, por lo menos en corto plazo. Vamos a ver cómo van contestando también las otras entidades financieras para tomar la decisión si es que hace falta operativo. ¿Al simultáneo se hizo también de la empresa que cobra las deudas de esta financiera hoy? Es así, a quien ellos venden la cartera de morosos. ¿Cuántas entidades solicitaron más información, doctor? Se solicitaron acerca, bueno, en realidad circularizamos a través del BCP a todas las entidades financieras, pero nuestra investigación apunta a cerca de tres entidades financieras en particular. ¿Los directivos del CEPIS están también en el Ojo? No podemos descartar eso todavía, es muy incipiente. Justamente, justamente, vamos a ver si hubieron irregularidades, tanto en la concesión como en demás paquetes financieros, pero, como te digo, no se puede descartar eso. ¿Pero pidieron la nómina justamente de las personas que integran los diferentes, la comisión directiva, por ejemplo? Sí, en realidad nosotros tenemos a través de, justamente, otros datos investigativos que no son visibles, ya tenemos la nómina de los representantes legales y el histórico también de los socios. ¿La demora en entregar los datos concisos pudo haber permitido limpieza de otros datos o va a quedar bueno? No, en realidad hay que ser bastante claro con eso. Es muy difícil borrar la trazabilidad del sistema financiero porque trabajan con otras entidades y, evidentemente, tarde o temprano llegaríamos a la conclusión. ¿Toda esta documentación fiscal y no se hizo entrega, digamos, de forma completa a lo que ustedes requerían? Ya hace más de un mes que se había solicitado por oficio. Vino la contestación, pero era insuficiente. ¿Cuántos tomos están llevando de documentaciones? Cerca de 15 tomos de documentaciones. ¿Material magnético también? No, no, no. En realidad no hace falta. Tenemos toda la documentación que llevamos, documentación autenticada. Y también hicimos una revisión del sistema informático para corroborar lo que estábamos llevando. ¿Puedo repetir nuevamente cómo se llama la empresa tercerizada que es la que se encarga de hacer los cobros? Amade S.A. ¿Es una revisión en conjunto con el departamento contra lavado de dinero de la policía? Sí. En realidad nosotros tenemos un trabajo de cooperación ya de hace bastante tiempo con el departamento de lavado de la policía. Bueno, de esta manera se expresaba la trazabilidad del movimiento de dinero. Se habla de 1.300 millones de dólares que supuestamente en siete años era movido por ARSA. Y este lugar era justamente uno de los lugares donde se hacían depósitos y también se hacían transacciones millonarias de crédito. Y lo que ha llamado la atención y lo que ya adelantábamos hace aproximadamente tres horas que se encontró documentaciones que confirman de depósitos en un solo día de hasta un millón de dólares. Al tiempo que se llenaba esta financiera, también se llenaba la empresa tercerizada encargada del cobro de las deudas de esta empresa porque, según refiere el fiscal Osmar Legal, ARSA también tenía deudas con esta empresa, pero también iba amortizando con millonarios depósitos en un solo día. Lo que por ahora, Blanca, todavía no se determina es si los directivos de la financiera también tendrían participación. La fiscalía al menos no descarta. La fiscalía no señala todavía si es que van a ser investigados, pero lo cierto y concreto es que ellos ocultaron, por lo menos no entregaron al pedido del Ministerio Público hace un mes de las documentaciones necesarias para saber cuántas empresas pertenecientes a Luis ARSA tenían activos aquí en esta financiera cofisa y por lo cual han tenido que allanar. Ahora sí se llevan toda la documentación necesaria para hacer la trazabilidad de esa información inicial que tenían del informe de transacciones peligrosas que hablaba de 1.300 millones de dólares o 9 billones de guaraníes que se movilizaban a través de las empresas de ARSA en distintas instituciones bancarias. ¿Qué es lo que buscaron acá? Ahora llevan la cantidad necesaria de tomos para buscar la trazabilidad de ese dinero. En principio, buscar en Paraguay. Paso segundo, buscar en entidades financieras en el extranjero donde se movía este dinero dentro de lo que podría ser un esquema de lavado de dinero. No solamente con estafas del tipo piramidal, sino también otros negocios que hacía Luis ARSA, hoy prófugo. Gracias Blanca por este reporte. Seguimos desde muy temprano y obviamente vamos a continuar con más información referente a este caso. Hasta cualquier momento.